Amigos, estamos aquí de regreso en un nuevo video aquí en su canal Yeram Su programa favorito de chismes y preocupaciones Amigos, hoy es jueves y acaban de poner ofertas, bros Acaban de poner ofertas y vamos a comprar las ofertillas Como ya es de costumbre, amigos A ver, tenemos en oferta, o sea, tenemos más ofertas, amigos Mira, les voy a enseñar Tenemos en Legendary una oferta de un coche muy guapo Pero resulta ser, amigos, que ya lo tenemos ¿Saben? Lo encuentro porque... A ver... Aquí está, aquí está el Ocelot Swinger Está muy guapo este coche Se los voy a dejar al final, amigos, para que lo chequen Lo tuneamos Por aquí arriba se los dejo en una etiqueta o al final del video Chequenlo, está muy guapo Nada, de Legendary ya no hay nada O sea, Rockstar dijo Hoy no quiero meterle más ofertas No meto más, ya está A ver... Y en Warstock me alegra porque tenemos una oferta de este Pero ya lo tenemos también Se los voy a dejar al final, amigos Se llama Arden Entonces, no vamos a comprar ese, obviamente Y vamos a comprar este, amigos Se ve muy guapo, ¿no? Casi no tenemos aviones Y pues nada Parece que Rockstar dijo Yeram Ahí tienes Y pues nada, lo compramos Un milloncito, ¿por qué no? Ahí está Vale Vamos a esperarnos una hora que nos llegue Y vamos a ir Déjame en paz, por favor Gracias Amigos, nos encontramos de regreso Después de este bello corte comercial Estamos aquí en el Zancudo O Fort Zancudo Así se llama esta base Base Zancudo Algo así Algo de un mosquito Bueno, vamos a entrar aquí, amigos Y vamos a ver el avión que acabamos de comprar Rose Va a estar guapo, ¿no? Espero yo que tenga torretas Y lanzamisiles Y deje caer una bomba nuclear O algo así, ¿eh? O sea, no me espero menos Por un millón A ver Rockstar y sus cargas Bueno, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Amigos, aquí tenemos los otros avioncitos ¿Se acuerdan? Todos estos, amigos Los tuneamos en... En un videíto Chequenlos por ahí, amigos A ver Aquí está, bros ¡Está sonriendo! ¿Ya vieron? Quiero que vean Está sonriendo Amigos, este avión está sonriendo Este avión es un avión sonriente ¿Ya vieron? Las hélices son su nariz, amigos Esta cosa es... Yo que sé ¿Un poro? Y esa cosa es su boca Está sonriendo, amigos Voy a dejar de decir Yo te voy a tunearlo ¡Ya! Vamos a subirnos A ver qué tal Amigos, en serio Yo espero que tenga misiles O tenga que... Algo así, ¿eh? A ver Blindaje Bueno Vamos a ponerle blindajillo Contramedidas Señuelos Dengalas Humo Yo creo que vamos a ponerle Señuelos Siempre le ponen señuelos, amigos Sí, sí Señuelos Ahí está Motor A tope Sí, sí, sí Maniobrabilidad a tope Obviamente Pintura de diseño Nos vamos a esperar Repintado Con lo principal Mate Pues no se ve mal, ¿eh? Pero no Vamos a ponerle... ¡Uy! Color de la crew Color de la crew, amigos Amigos, se ve muy guapo, ¿eh? Amigos, es verdad Es verdad No me acordaba, amigos Que mi compi El dueño de la crew En donde yo estoy Eh... Eh... Hizo eso Hizo este color Porque se lo pedimos, bros Y nada Desde aquí le mando un saludo Y gracias, bro Ha quedado muy guapo Nada Vamos a ponerle este color Está muy guapo, amigos Ya les conté la historia De este color En el video, de hecho Donde salí con él Él tiene varios coches De este color Perdón, amigos Nada Está muy guapo, amigos O sea, en resumen Me gusta porque a mi hermano Le gusta este color Mi hermano lo escogió Porque entró a una crew Y tenía este color Y resulta que no podía Y... O sea, porque era Un... Un color Eh... ¿Cómo se dice? Bugueado O un color Algo así O sea, no se consigue En la paleta de colores Está muy guapo Se lo vamos a poner Y vamos a ponerle Espérate Color secundario Vamos a poner A ver, cromado Uy, es que Va a ser cromado, eh Sí, sí Los detalles cromados Ahí está A ver, metales No, no, no Va a ser cromado Es que se ve muy guapo, eh Se ve muy, muy guapo Sí, sí, sí Sí, sí Vender, ¿no? Armas Tiene lo divertido, amigos Bombas Explosivas Incendiaria Gas Racimo Le metemos Vamos a ponerle Incendiarias, amigos Que arda Que arda todo GTA A ver Armas principales Ametralla Ok Ametrallador Ametralladora 7.62 milímetros Ok Y cañones explosivos Creo que ya está decidido Vamos a ponerle Sin armas No es cierto Vamos a ponerle Los explosivos Armas secundarias Misiles Misiles teledirigidos Amo este avión, eh Lo amo Sí, sí, lo amo Lo amo O sea, faltó el detalle De la bomba nuclear Pero bueno No se puede tener Todo en la vida, amigos A ver Pinturas de diseño Ahora sí Amigos Es que Si la pintura de diseño Obstruye el color Es que Es que lo voy a dejar Sin nada, eh En serio, eh Se los juro Se los juro Se los juro Sinceramente Eh O este O este O este O este, amigos ¿Cuál les gusta a ustedes? Ojalá me pudieran contestar Yo creo que lo vamos a dejar así, eh Lo vamos a dejar así, amigos Es que me gusta mucho ese color así Todo guapo, ¿sabes? Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Y Ya no falta nada ¿O sí? Nada, nada, nada Ya no falta nada Vamos a salir, amigos Espero que no me estén esperando afuera Porque si no voy a llorar A ver Salir de la cara Ahí está, perfecto Y vamos a probarlo, amigos Ya tenemos otro avión En nuestro inventario En este joyas de la corona, bros Está muy guapo, eh Está muy, muy guapo Sí, 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 sí Está muy guapo Espérate, espérate Espérate Que no se manejó un avión Espérate, espérate No, 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 bro Eh, bro Ahí Vale Amigos No se va a alzar Ahí está Esta cosa tarda mucho en alzarse, eh Tarda mucho en alzarse Y la maniobrabilidad está muy, muy cabrona No, esta cosa no da vuelta, eh Ah, bueno, sí, sí que da vuelta Yo soy el idiota No, pero es que lo siento como muy pesado, amigos ¿Saben? O sea, en serio, en serio O sea, como que para arriba Está muy tenso O sea, está muy Ah, vale Nada más tenía que subirle las Las de esas Vale, ahora lo siento más Más ligerito Genial Amigos, está muy guapo, eh Ahí está Incendiarias O explosivas Eran, no Explosivas Eran explosivas Sí, sí, sí Está muy guapo este avión, eh Vamos a tomar una bella miniatura Espérense Dejen que le dé una vuelta aquí Rápida y velozmente Vamos a voltear para acá Y vamos a hacerle así Ahí está Ah Ahí Ahí mero Jeje Amigos, está muy guapo el avión, eh O sea, esta cosa puede ser una avionetilla así Toda cucha Pero no, 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 no O sea, esta avionetilla te destroza Es que te destroza, eh Yo veo ahí un vato Aquí, justo aquí Y paz Y paz Amor y paz Vale, vamos a probar los misiles teledirigidos A ver Vale, funciona, funciona Esta, o sea Estos misiles son infinitos, ¿no? O sea, no A ver, espérate ¿Cuánto tarda en aventar el próximo? Vale, sí tarda, sí tarda un poco O sea, son dos misiles Tarda como tres segundos Y otra vez otros dos Está muy guapo, eh Está muy, muy guapo este Está muy guapo este Este, este, este avión, eh Está muy, muy guapo Sí, 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 sí A ver En primera persona Se ve mal En segunda Sí, sí Amigos, se ve muy guapo, eh Amigos, espero les haya gustado muchísimo este video Y en serio, espero que les haya gustado muchísimo este video Y en serio, espero que les haya gustado tanto bien los videos Como yo haciéndolos Y nada, bro Ustedes y yo nos estaremos viendo otro videito Tuniendo un coche Bro, es que deja de invitarme, ¿no? Edgar, quién sabe qué Se está invitando a quién sabe qué Vale, creo que es un amigo La verdad no me acuerdo Bueno, no me acuerdo de su gamer tag Pero nada Igual y ahorita lo ayudo Nada Espero les haya gustado muchísimo, amigos Este video Y en serio, espero que les haya gustado tanto bien los videos Como yo haciéndolos, bros Y ustedes y yo nos veremos en otro videito Tuniando un coche O un avión O comprando chacharillas O qué sé yo ¿Vale? Nos vemos, amigos Bye, bye Chau, chau